Las ruinas de las casas en las que los jesuitas tenían a los indígenas separados por familia para educarlos, para mantener sus costumbres. La verdad es que las construcciones son imponentes y como cada construcción que hemos visto de indígenas, piedra sobre piedra, sin ningún tipo de argamasa ni pegamento y la verdad es que está bastante mantenida en las paredes, muy bien, se ve muy bien. Gracias.